Presentas el THWL2 para medición primaria de líquidos y pastas. El Transient Hotwire L2 fue diseñado para ser rápido y fácil de usar. Con una medición de 1 segundo, se pueden medir con precisión pequeños volúmenes de líquidos y pastas para la conductividad térmica. Con el baño seco opcional, el THWL2 prueba líquidos de 0 a 100 grados Celsius con el termoeléctrico. El TTWL2 se controla desde el panel frontal o con un software de Windows en una PC. Las mediciones de temperatura y los intervalos programados se pueden realizar con el software THW fácil de usar. Usuarios guardan, imprimen y exportan resultados de pruebas a Excel con software basado en Windows. Pruebas completas. Para más información, contacta con CIDILAB. www.cidilab.com cidilab.com Síguenos en nuestro canal de YouTube.